Juan Carlos Calderón Amor, dime a qué estás jugando Amor, lo que pasó, pasó Dijimos se acabó ¿Qué andas buscando? Amor, no quiero hacerte mal Mejor no insistas más No hay magia ya en tus manos Amor, perdón por lo de amor Me sale sin querer Tal vez porque te amamos Y ahora no, la fiesta terminó Ya no hay más que tierra entre tú y yo ¿Para qué charla señaló él? Si el fuego se ha apagado ya Dímelo Amor, al fin te sufrí Y no pienso volver de nuevo en las andadas Amor, perdón por lo de amor Si el fuego se ha apagado ya Dímelo No insistas más Amor, perdón por lo de amor 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 Amor, perdón por lo de amor